Hola. Vamos a ver cómo ponerle un marco muy romántico a una foto. Se aproxima el día de los enamorados y esto os va a venir de perlas. Este página es accesible desde un enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Empezamos. Elige un marco. Sube una foto. Yo tengo preparada la de mi novio aquí. Si quieres añadir un texto marca la casilla. Lo mismo si quieres ajustarlo automáticamente. Y si quieres un filtro, marca la casilla y verás los que están disponibles. Dale a siguiente. Escribe un texto. Puedes ajustar las características de la letra en la mini barra de herramientas. Os dejo para vosotros explorar todas esas funciones. Una cosa muy chula es que puedes añadir emoticonos y dibujos. Puedes agregar más fotos. E incluso pintar a mano. Tienes diferentes opciones de tipo de lápiz y texturas. Esto ya probáis, que no sois tonticos. Cuando os mole, pues cliquen finalizar lógicamente. Ya puedes descargar o compartir directamente. Yo en lo personal prefiero recortar la parte de abajo. Bueno pues esto es la forma básica y rápida de tener una foto con un marco romántico. Próximamente, traeré una opción un poco más liosa pero mucho más pro. Gracias por la visita. Gracias por ver el video. Gracias.